Ustedes podrán decir todo lo que quieran. Nada más déjame hacer perfume de ducha y gabbana. Porque quiero oler muy bonito porque voy a ir a agarrar comida. Ahí está. Ay, qué rico huele. Perfume de ducha y gabbana. ¿Por qué muchos se enojan? Porque otros triunfan. Es que así es la suerte, señores. O sea, Dios y el universo escoge a quién les va a ir bien, hombre. Dios escoge, Dios escoge. Dios pone las cosas como tienen que ir. Esa gente mala, pues nomás que vayan y peleen con Dios y con el universo. Y que le digan por qué escogiste a José Torres para que pegara con esa canción de perfume de ducha. Pero como yo soy paisa y soy de Apatzingán, Michoacán. Yo digo ducha, ducha y gabbana. Y aunque me critiquen, jamás en la vida voy a cambiar como hablo. Jamás en la vida. Zapatos de Gucci, pantalón Versace. Chamarra de piel, perfume de ducha y gabbana y mañana traigo mucha lana. Mis carros de lujo bien lleno de damas. ¡Qué corridona!